Yo estoy todo el día en el colegio, ya sea por carroza, por el centro de estudiantes o en 6 clases. Porque estás en sexto. Así que puedo recibirlo en cualquier momento. Vamos a recibirlo acá en el colegio. Estamos instando botellas, tapitas, lana, alambre, aluminio, todas así cosas reutilizables que vamos a utilizar bastante este año. Muy bien. Cables, retraso de cable, estaño, diodos, baterías de 9 voltios, motores de microondas, motores de parabrisas, todo eso estamos necesitando. Muy bien. ¿Ya tienen el proyecto de carroza? Justo lo mismo. ¿Sí? Sí, tenemos un proyecto, ya tenemos un proyecto. Es bastante colorido. No puedo decir mucho. Sí, obvio, obvio. Pero queremos, ¿cómo fue la selección? ¿Ustedes hicieron tipo, viste que algunos hacen concurso o ya tenían quizás el proyecto de antemano? No, hicimos un llamado a la institución para que todos los chicos que sepan dibujar o que tengan alguna idea puedan expresar un dibujo. Y bueno, luego se hizo una reunión, cada chico pudo presentar su proyecto y luego votamos. Ah, me copa. Qué bueno que está. Para la elección también o para el sábado, el fin de estudiantil, ¿están necesitando algún material, ya sea para la napolitana o para la ornamentación? Aprovecho para pasar con la tocada, que es increíble. Ah, bien, buenísimo. Cambiazo. Hola. Buenos días, ¿cómo estás? Yo soy Urián Chauque, de la tocada. Y bueno, sí, para el sábado de antemano estamos requiriendo varios materiales. Sobre todo para preparar toda la ornamentación, digamos, por ejemplo, banderas, tela tafeta roja y negra, pintura para dibujar la napolitana, también bastante sin text, diario, tela vieja. Y bueno, también podemos recibir globos de los colores de la institución, siempre rojo y negro, y también bastante importante las cañas y los tubos que sepa para poner las banderas. Sobre todo eso estamos necesitando.